¿Qué dice el Comité Federal? Bueno, pero que se decida la otra cara finalmente. Bueno, nosotros siempre respetamos a los órganos federales. ¿Y se puede romper el Grupo Parlamentario? Pero vamos a esperar a que decida el Comité Federal y luego que la gestora será quien y los órganos responsables, que sería también la dirección del Grupo Parlamentario, quien deba de gestionar el resultado que salga del Comité Federal de hoy. Y serán ellos los responsables de la gestión del sentido del voto y de romper o no el partido.